Bienvenidos a un nuevo avance de vencer la esencia para el capítulo 4, vamos a hablar un poco del próximo capítulo, pues posiblemente Misael podría haber sido el responsable del accidente del bus. Braulio, el esposo de Celeste, ha tenido un comportamiento bastante sospechoso y puede que hayan tenido un pacto con Braulio. Seguramente intentó recuperar ese dinero por cualquier medio y cedió ese aparatoso accidente. También veremos que Braulio podría ser el verdadero papá de Rayito. Pues Rayito está muy afectada por la muerte de Margarita, entonces ¿con quién se quedaría? ¿Quién cuidaría de ella? ¿Está en juego descubrir quién fue el culpable de robarse todo ese dinero y causar el accidente? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.